Bienvenidos, estamos en el mundo de Eras Seguimos tejiendo a SuperMiau A continuación vamos a tejer el antifaz Empezaremos haciendo un nudo deslizado Y levantaremos 42 cadenetas Y terminaremos la vuelta con un punto deslizado En el primer punto de la vuelta Primera vuelta Empezaremos la vuelta tejiendo 6 puntos deslizados Música A continuación tejeremos 2 medios puntos Ahora tejeremos 2 medias varetas Seguidamente tejeremos una vareta Ahora tejeremos 2 medias varetas Seguidamente tejeremos 2 medios puntos A continuación tejemos 12 puntos deslizados Música 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 Seguiremos tejiendo A continuación tejiendo 2 medios puntos A continuación tejemos 2 medias varetas Música Y terminamos la vuelta tejiendo 6 puntos deslizados Y terminamos la vuelta tejiendo 6 puntos deslizados Segunda vuelta Segunda vuelta Segunda vuelta Seguidamente haremos una vuelta de medios puntos Música 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 Y terminaremos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto de la vuelta Música Música Cortaremos dejando hilo sobrante para coser luego Música 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 Ya tenemos tejido el antifaz Solo nos queda coserlo a la cabeza de nuestro supermiau Música 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 Gracias por ver el video. 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 Y levantaremos 17 cadenetas. Gracias por ver el video. Dejando la primera cadeneta sin tejer, tejeremos 4 medios puntos. En la siguiente cadeneta, tejeremos 5 medios puntos dentro de esa cadeneta. A continuación, tejemos 3 disminuciones. En la siguiente cadeneta. Ahora tejemos 5 medios puntos dentro de esa cadeneta. Y terminaremos la vuelta. Y terminaremos la vuelta tejiendo 4 medios puntos. ¡Suscríbete. ¡Scríbete. ¡Suscríbete. 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 Gracias por ver el video. 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 A continuación vamos a tejer la capa. Empezaremos la vuelta haciendo un nudo deslizado y levantaremos 21 cadenetas. Primera vuelta. Y... 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 Levantaremos... Y... 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 Terminamos la vuelta tejiendo una disminución. Vuelta 18. Empezaremos la vuelta tejiendo una disminución. A continuación tejemos 12 medios puntos Y terminamos la vuelta tejiendo una disminución Vuelta 19 Empezaremos la vuelta tejiendo una disminución A continuación tejemos 10 medios puntos Y terminamos la vuelta tejiendo una disminución Vuelta 20 Empezaremos la vuelta tejiendo una disminución A continuación tejemos 8 medios puntos Y terminamos la vuelta tejiendo una disminución Ahora vamos a hacer el lazo para atar la capa Y para ello levantaremos 24 cadenetas A continuación tejemos la vuelta tejiendo una disminución Engancharemos el hilo en el otro extremo Y volvemos a levantar 24 cadenetas ¡Gracias! 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 Ya tenemos tejida la capa para nuestro Super Miao Solo nos queda colocársela ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Y ya tenemos terminado a nuestro superhéroe Gatuno, SuperMiau. Espero que os haya gustado el tutorial y que lo realicéis. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo y hasta la próxima. Si no queréis perderos ninguno de mis videos, no olvidéis suscribiros al canal. También podéis seguirme en Facebook y en Instagram. ¡Gracias!